Marujita Encantadora Marujita Encantadora Marujita de mi vida En esta vida gozo, en esta vida canto En esta vida gozo, en esta vida canto Festejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito Festejando estoy tu santo, con mi alegre San Juanito Así, así, así Marujita Así, así, así Marujita Alzando tu pañuelito, alzando tu pañuelito Así Marujita, así, así Marujita, así Quiero que me mates pronto, quiero que me mates pronto No me tengas padeciendo, no me tengas padeciendo Marujita Encantadora, Marujita de mi vida Marujita Encantadora, Marujita de mi vida Marujita Encantadora, Marujita de mi vida Marujita, así, así, así Marujita, así Alzando tu pañuelito, alzando tu pañuelito Así Marujita, así, así Marujita, así Marujita, 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 Mar